Hola, hola mis princesas y príncipes del color, yo soy Víctor Skerchili, tu técnico favorito, y ella es mi amiga Nats. Juntos vamos a crear un nuevo look en tonalidades azules, eligiendo tres de los doce nuevos tonos que lanzamos en la familia de Funny Colors. Los colores serán azul jeans, azul océano y azul celeste. Quédate a ver el video para que conozcas el nuevo cambio de look de mi amiga Nats. Mis amores preciosos, recuerden que cuando hacemos una aplicación de tonos fantasía, estos deberán aplicarse sobre la altura de tono correcta. En el caso de los tonos azul celeste, azul océano y azul jeans, los necesitamos aplicar ya sea en una altura 9 o en una altura 10, como en el caso de mi amiga Nats. También quiero que recuerden que el cabello debe estar 100% seco y debemos tener una buena saturación para que el color se proyecte de forma correcta. Así que acompáñenme a hacer esta aplicación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Y pues bueno mis amores, este es el resultado del cambio de look que le realizamos a Nats y quiero que echen ojo. Este es el tono azul celeste, este color que vemos aquí es el azul jeans y este color que vemos aquí es el azul océano. Quiero que me escribas aquí en la cajita de comentarios cuál de los tres fue tu favorito. Yo soy Víctor Skerchili, tu técnico favorito y recuerda si quieres aprender más sobre el estilismo y hacerlo de manera gratuita visítanos en www.coolschool.com. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Chau.